Capítulo 12 Veinte años antes, en 1977, había muerto mi mamá. En los últimos tiempos parecía que mis padres se habían reencontrado como pareja. Si bien siempre se mantuvo en ella un enojo latente, como un viejo y ligero rencor de base, se los adivinaba más unidos, con situaciones de mayor intimidad y, sobre todo, se sabía menos de peleas. Viajaban mucho, tenían una intensa vida social y empezaban a disfrutar de los primeros nietos. A él se lo veía especialmente más volcado hacia su mujer, más interesado por complacerla o acompañarla, y de hecho fue quien antes detectó su enfermedad. Mirando de manera retrospectiva los tiempos previos a su muerte, no hubo en ella nada diferente. Quizás se la veía más cansada, quejándose de algún dolor que, no obstante, no era nuevo, ni parecía fuera de control. Ni siquiera la vieja tristeza que arrastraba en su mirada era distinta. Sin embargo, cuando una mañana mi papá la escuchó renunciar a pasar el día con nosotros, sospechó que debería ser mucho más serio su malestar si le robaba el deseo de estar con sus nietos. Insistió hasta conseguir que mi madre se hiciera otra consulta médica. La operaron el 14 de enero de 1977. Estábamos reunidos fuera del quirófano, aguardando el final de la intervención. Como siempre, había amigos y las monjas del lugar que nos recriminaban cada tanto el desorden que provocábamos durante la espera. Mi padre caminaba impaciente, yendo y viniendo a través del pasillo. Me sentía tranquila, optimista. Confiaba en una vida sin pérdidas, en las que las cosas siempre acababan felizmente. La muerte no existía sino para los otros, los otros lejanos. No hubo que esperar demasiado. A poco de llevarlo a la sala de operaciones, salió Cecilio Escriar, el Cecilio eterno de los grandes momentos, vestido con atuendo de cirujano y los ojos húmedos. Nos anunció que el tracto intestinal estaba tomado por un tumor extendido, que no había ya nada que hacer, que sólo pudieron abrir para cerrar de nuevo. Entre el aturdimiento que me generó la noticia, y mientras intentaba asimilar el significado enorme de lo que nos estaba diciendo, escuché un llanto ronco y el grito grave de mi padre, que de pie y frente a la ventana peleaba con Dios. ¿Por qué a mí, y pava, preso de una religiosidad que hasta entonces no le conocía? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué otra vez me vas a dejar solo? Decidimos entre todos, pero básicamente siguiendo su sugerencia, que sería mejor no decirle a mi madre la verdad sobre su estado, y en especial no hacer mención a la muerte. Mi papá decía que era por ella, porque era una mujer débil, con carácter latino, que no habría tolerado la verdad. Años después supe que fue por nosotros, porque ninguno tenía entonces la fortaleza de asumir el desgarro de la despedida, y necesitábamos mentirle para poder mirarla de frente. El engaño duró seis meses. Durante la enfermedad y siempre escondida, él viajó a Estados Unidos, consultó a los mejores centros oncológicos y buscó soluciones para lo que no existía. El día que murió mi mamá, estábamos todos reunidos. Mi padre entraba y salía de la habitación donde ella estaba en coma, sin llorar ni poder quedarse. Avisaba a los más cercanos que faltaba poco y vigilaba su estado muy serio, mirándonos a todos alternativamente. Se lo veía indefenso. Cuando empezó el velorio, parecía una fiesta. Había whisky para todos, canapés, muchísima gente y nada de llanto. La vida sigue y hay que ser fuerte, querida, decía al verme de pie, frente a la puerta del dormitorio donde horas antes ella había muerto. Mi mamá tenía entonces cincuenta y seis años, él sesenta y siete. En el camino hasta el cementerio fue ofreciendo su coche en venta al chofer que nos llevaba. Apenas volvimos fue a su oficina y de allí al club de ajedrez. Y a los dos días emprendió un viaje y otro, y otro, y otro. Al mes conocí a una mujer en Israel y la trajo a Buenos Aires diciendo que era idéntica a Eta. Por supuesto, la relación no duró y pocas semanas más tarde la dejó en el mismo lugar en donde se encontraron. En el intento desesperado, desaforado, por escapar al dolor, podíamos adivinar la magnitud de su sufrimiento. algunos meses más tarde empezó la relación con Rita. ¡Gracias! ¡Gracias!